El salón del automóvil de Vigo, el segundo más longevo de toda España, abre de nuevo sus puertas en lo que es su 22ª edición. En el IFEBI se darán cita a casi 40 marcas de vehículos diferentes. Allí nos encontraremos con las últimas novedades y con la presentación de primicias a nivel nacional como el Peugeot 2008 y 208 GTI. También vehículos eléctricos como la Peugeot Partner Galicia, fabricado en Vigo, o el Renault Zoe. En definitiva, desde los más modestos utilitarios hasta los superdeportivos, pasando por berlinas y todoterrenos, sin olvidar los más revolucionarios vehículos híbridos y eléctricos. Las motocicletas también se darán cita al igual que los vehículos comerciales o incluso las autocaravanas. En definitiva, más de 25.000 metros cuadrados de exposición dedicados exclusivamente al mundo del motor. Pero el salón del automóvil de Vigo también rendirá homenaje al Porsche 911, que cumple nada menos que 50 años. Un icono de la historia del automóvil del que disfrutarán los visitantes de la feria, que tendrán la oportunidad de comprobar la evolución de la saga en una muestra en la que estarán representadas las siete diferentes carrocerías que se han ido comercializando desde el año 1963. Además, se llevará a cabo la concentración Porsche, donde se podrá participar con cualquiera de los vehículos de la firma alemana, con un recorrido por carreteras cercanas con salida en tu y llegada al salón. Pero en Vigo contaremos además con un Renault Feder de 1902, segundo coche de la historia matriculado en Pontevedra. También podremos disfrutar con el primer modelo fabricado en la factoría de Renault en Valladolid. También habrá hueco para las actividades paralelas y es que en el recinto ferial se instalará un circuito de cars de 2.000 m2, donde los visitantes tendrán la posibilidad de emular a los grandes del automovilismo. Y también se podrá vivir en primera persona la Pit Stop Challenge. Se trata de una competición para equipos compuestos por 15 personas que vivirán la tensión que sienten los mecánicos de Fórmula 1, utilizando las mismas herramientas que los profesionales para sustituir los cuatro neumáticos de un monoplaza en el menor tiempo posible. El salón del automóvil de Vigo tiene por tanto todos los ingredientes para disfrutar de un gran fin de semana del motor. La entrada costará 7 euros y también será válida para Motorocasión, el salón del vehículo usado y de ocasión que se celebrará del 9 al 12 de mayo. El salón del vehículo usado y de ocasión que se celebrará del 9 al 12 de mayo. El salón del vehículo usado y de ocasión que se celebrará del 9 al 12 de mayo. Gracias.